Esa campaña de Orgullo Friji, que también se pretende llevar a efecto en los próximos días en el Ayuntamiento de la Villa de Petrer. Creo que está todo preparado. Desiré, ¿qué nos cuenta el concejal? Muy buenos días. ¿Qué tal compañeros? Pues efectivamente hemos venido hasta la Villa de Petrer. La semana del Orgullo Friji, yo quiero que me cuente Alejandro, el concejal de Juventud de Infancia, porque me parecía súper interesante estas nuevas actividades que se plantean desde la concejalía. Buenos días, Alejandro. Buenos días. Del 21 al 25 de mayo. Cuéntame primero cómo nace esta idea de celebrar por todo lo alto el Orgullo Friji. Así es, pues como decías, la actividad se prolonga desde el 21 al 25 de mayo y el mismo 25 de mayo es el Día del Orgullo Friji, un colectivo que muchas veces siempre ha estado apartado y que no, tenemos que reivindicar la diversidad en todos los aspectos. Y pues nace un poco de ahí, de decir, vamos a desde la concejalía de Infancia y Juventud también dar apoyo y dar visibilidad y se crea este evento poderoso y novedoso, como decías, en base a eso. Al final todos somos un poco frikis en algo, ¿no? En lo que más nos gusta nos volvemos especialistas y es interesante también, pues bueno, de esta manera visibilizar una parte que hoy en día está a la orden del día, nunca mejor dicho, como son los videojuegos, las plataformas como Twitch, que vamos, lo vemos todos los días con los jóvenes y los no tan jóvenes. Así es, cada uno somos frikis a nuestra manera, desde nuestra perspectiva, y al final también tenemos que potenciar eso. En este caso, es como tú decías, por videojuegos, películas, Star Wars, 20.000 actividades y 20.000 películas, libros que podríamos tirarnos aquí toda la mañana diciendo y que queremos también proyectarlo desde la concejalía. Me ha parecido muy interesante varias actividades como una charla a través de Twitch, o sea, empleando ya directamente esos medios que tenemos, un cluedo en vivo, que también es muy interesante, y un tardeo. Así es, tenemos muchas actividades a lo largo de la semana, entre la, como decías, la charla de Twitch, que será en formato online, el cluedo, que sí que será presencial, porque también queremos optar por esa modalidad, ya un poco retomando la actividad normal, y sobre todo el grueso de la actividad, que es el tardeo del día 22 de mayo, en el que habrá, como decíamos, videojuegos, juegos de mesa, un taller de Hama Beach, 20.000 actividades con las que podrán disfrutar quien quiera participar, claro. Por supuesto, siempre cumpliendo con esas medidas de sana distancia, como se suele decir, y de seguridad sanitaria. Así es, siempre respetando, limpiando mascarillas, tenemos un protocolo para hacer frente a esta situación, y eso controlado desde el primer momento, evidentemente. Pues ya saben, no se lo pierdan las hermanas del Orgullo Friki en Petrer, desde el 21 hasta el 25 de mayo. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias a vosotros. Nosotros devolvemos la conexión, compañeros.